¿Qué tal amigos y amigas? Uno de los problemas que enfrentan los constructores de imágenes es la composición. Desde los viejos maestros de la pintura hasta hoy en día con los grandes fotógrafos e ilustradores digitales. Vamos a ver la composición usando el centro. Quédate, vas a aprender a hacer composiciones sugestivas y espectaculares. Una composición puede ser tan compleja como queramos, sin embargo el ojo humano está diseñado para enfocar el centro de todo lo que ve. Así que de vez en cuando puedes omitir las composiciones complejas y puedes usar el centro de tu composición desde el principio. Esto no implica que el cuadro o la imagen vaya a ser simple y aburrida. Puedes agregar colores y formas, como por ejemplo hemos colocado aquí una figura en la parte central rodeada de personajes que a la vez están dentro de una área limitada por la cinta que no permite el desborde de la pintura. Bueno pues como pueden ver esta área está delimitada por la cinta y obviamente cuando estoy manchando no permite que rebase la pintura el contorno. Todos estos personajes están en el mismo matiz de color que es violeta, blanco, negro, azul, ultramar. Estos son como colores de los que se conocen como gélidos o fríos. Ahora se ve unas tonalidades pues bastante grisáceas pero lo que estoy imaginando es que esta área la voy a poner pues naranja o amarillo y entonces el color va a adquirir un contraste. Pero lo que me interesa que vean es el proceso, o sea la idea de cómo está siendo concebido el cuadro y luego el proceso que considero que les puede ayudar o tener una idea de cómo ustedes aborden sus cuadros o sus ideas que tengan para pintar. La figura principal que está en el centro de la composición se ha enriquecido visualmente con las formas del área delimitada por la cinta adhesiva. La composición la podemos saturar o hacer compleja de acuerdo a la narrativa que nos propongamos contar. Pueden ver cuadros de Rafael, de Andrea de Mantecnia o de los pintores mañeristas. Todos ellos y en todos esos siglos generalmente se armaba una composición perfectamente antes de pintar. No es sino hasta el siglo 20 en que cambian las maneras de abordar el cuadro y hay pintores que pintan de acuerdo a sus emociones como por ejemplo los expresionistas o los expresionistas abstractos que usan mucho la intuición. Como ven estoy construyendo el cuadro desde el centro y estoy agregando cosas de acuerdo a como creo que puede verse bien y así lo voy a hacer hasta terminar el cuadro. No he partido de una composición completa previamente sino que estoy dando paso a la improvisación y a la intuición. Ahora vamos a trabajar la figura principal y le vamos a poner un tono de piel que sea trigueño, no tan blanco como éste. Vamos a usar blanco de titanio, siena tostada, azul cobalto, verde cromo, alazarín crimson, ocre, rojo y vermellón. Como ven ya terminamos el tronco del cuerpo, ahora vamos a pintar el traje del luchador, las mallas y la máscara. Para la máscara nos vamos a inspirar en el rey fénix. O sea no va a ser una copia exacta, vamos a cambiar formas, vamos a tomar nada más el estilo. En los últimos 25 años ha aparecido un estilo de máscaras de luchadores como por ejemplo el rey fénix, el rey misterio, último dragón, el averno, pentagón, cinta de oro, el desesperado, sin cara, etcétera. Este estilo de máscara se caracteriza por usar formas flamígeras, formas anguladas o picos y en ocasiones en la parte de atrás una especie de barbitas o de cabello hecho de tela, como de hilos de tela. Y el antifaz no está adherido a la tela, sino que está separado y le da un aspecto de tipo escamas de reptil o de flamas. Pues bien, considero que la figura prácticamente está terminado, salvo algunos detalles de la máscara que haré cuando termine de secar el óleo. Lo que vamos a hacer ahora es desprender la cinta porque vamos a hacer el margen. Vamos a poner color rosa y blanco. Y vamos a hacer estos caracteres. Son unos caracteres chinos que voy a poner en la esquina y que más adelante les voy a decir lo que significa. En esta parte lo que me interesa es calcar el contorno exterior de este diseño porque la parte interna la voy a calcar cuando ya haya pintado toda esta área de color blanco. Este margen lo vamos a hacer color rosa. Lo podemos hacer con una escuadra también. No hay problema. El asunto nada más es mantenernos derechos. Como pueden ver, ya pinté el área del letrero que es esta. Ya pinté el contorno rosa blanco y ahora vamos a poner este contorno que es un amarillo de Nápoles. A continuación vamos a calcar los caracteres chinos en esta superficie que fue pintada previamente al óleo y ya está seca. No vamos a usar el clásico papel carbón. Lo que hicimos fue calcar la parte de atrás con lápiz de grafito. Y lo que vamos a hacer es recalcar todos los contornos de las letras y la calca va a quedar limpia. Y así sucesivamente. Bueno, ya quedó. Ya no es necesario poner esto. Estos caracteres chinos están inspirados en una obra que me llama mucho la atención del arte pop chino de los hermanos Lou. Este es un color verde óxido. Y así lo vamos a hacer sucesivamente. Mientras se seca este letrero vamos a pintar el fondo. Quedamos desde un principio que se me antojaba que le iba a poner color naranja. Y eso es lo que vamos a hacer. ¡Gracias! 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 Como pueden ver ya estamos avanzando en el fondo. Desde un principio la idea era poner un solo tono naranja. Pero si va a ver bastante plano. Entonces decidí ponerle varias áreas de distinta tonalidad de naranja para dar una sensación de movimiento de distancia y que no se vea monótono el fondo. En esto estamos y sí me gustaría que le dieran un vistazo a estos tres hermanos chinos que nacieron en los sesentas. Uno nació a principios de los setentas que como les mencionaba son los Low Brothers. ¡Gracias! 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 Pues el cuadro ya está terminado. Les mencionaba desde un principio que la figura central era parte primordial de la composición que era bastante sencilla. Sin embargo, a pesar de que existe el centro, nuestra mirada no está enfocada solamente a un punto. Sino que hay un recorrido visual en diferentes puntos que están interactuando con el centro. Por ejemplo, este letrero tiene un peso visual importante. Y esta serie de figuras que están en torno a este tronco del cuerpo, la vestimenta de las mallas y la misma máscara. Y esto permite que haya un interés y una riqueza visual de todos los elementos más allá del centro. Como sí ocurre en cuadros de Casimir Malevich, donde hace cuadros donde no hay otra alternativa para la vista que enfocarse solo a la figura principal del centro. Donde aparece, por ejemplo, un cuadrado o un círculo en un fondo blanco, donde la pintura casi desaparece, dándole prioridad más a las ideas que a todos los elementos pictóricos. Caso contrario en cuadros del Renacimiento, como por ejemplo de Paulo Uccello, donde la geometría y la perspectiva hacen sumamente compleja la composición. He de confesarle que este cuadro tiene influencia del arte pop, pero de un arte pop muy específico, de los Low Brothers, que en los años 80 y 90 hicieron lo que se llama un arte pop chino. Que criticaban a Mao Zedong, el líder máximo del poliburó del Partido Comunista Chino y de los distintos productos occidentales que inundaban la China de los años 80 y 90. Y este cuadro también tiene influencia de los hipermaneristas o anacronistas, que son un grupo de artistas que forman parte de la transvanguardia italiana. Muchos artistas reflexionan más sobre los problemas propios del arte que de su función social. Esto último pareciera que es un asunto propio de los curadores. Se decía en la época de la posmodernidad, por los años 80, que el arte se hace con el arte. Es decir, que los artistas veían el arte anterior para crear sus piezas. Si esto ocurriera siempre así, quiere decir que el arte está atrapado o limitado por la forma y materialidad del arte producido con anterioridad. Y muchos artistas conceptuales no escapan de esto, porque siguen produciendo su obra de la manera que se hacía antes de 1970. Y ya para finalizar, te diré que estos personajes que yo pinto recurrentemente son cerdos, gatos, perros y diablitos. Y este monograma es de Maximiliano I de México. Y estos caracteres chinos significan el ombligo de la luna. Esto es México. México. Pues bien, amigos y amigas, el propósito de mostrarles estos procesos de trabajo, pues es sencillamente para demostrarles que no hay magia. Que la creación es algo sencillo. Que la creación se da en el taller trabajando y generando ideas en la medida que vas construyendo tus imágenes o en la medida en que te propones palasmar una idea y recurres a los elementos propios de la pintura. Como son, pues, la composición, el dibujo, el color. Y si consideras que te sirvió y te gustó, pues dale un like. Yo espero verlos en el próximo video, amigos. ¡Hasta la vista!